Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedé en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dile a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque ando sin mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora vivo Dile a que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan Que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas Te prometo Que esta vez Vas a quedarte Te